...presenta contra la universidad a una expansión de movimientos sociales populares. Hoy vemos que prácticas como la restricción de la CESA en la universidad sobre el uso del código QR y el aprendizamiento contra la comunidad universitaria para el uso del espacio público, mina esta posibilidad de que la universidad pueda poder ser formación de los movimientos populares y lo que queremos impulsar con el desarrollo de la universidad universitaria es nuevamente esa mancuerta, esa mancuerta para que la sociedad se sienta parte de la universidad y la universidad se sienta parte de la sociedad.